En un barrio de Asunción El patrón señor San Blas Ameniza la función La banda de Trinidad Debajo de la enramada Allí está formada la rueda Y salen las galoperas La galopa a bailar Luciendo en tigua verá Sarsillos de tres pendientes Anillos, siete ramales Y el rosario de coral Galopera Bailar tu danza hechicera Galopera Mueve tus plantas desnudas Simbreando la cintura En tu promesa de amor Simbreando la cintura En tu promesa de amor Eso La morena galopera De la estirpe indolatina Luce dos trenzas floridas Y viste tipo y llegó Sobre su cabeza erguida Llevan cándaro nativo Agua para el peregrino La hermosa mitad cuña Y así sigue la canción Al compás de la galopa Suenan alegres las notas Estridentes del piso Mientras se oye el zumbido Del bombo y los platillos Van quejándose el trombón Y redoblando el tambor Galopera Bailar tu danza hechicera Galopera Galopera Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor Dame un poco de agua fresca De tu cántaro De amor De amor De amor Galopera